¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais con las clases de inglés? ¿Estáis viendo los vídeos del vocabulario básico que tenéis en la lista de reproducción de Vocabulearning? ¿Estáis practicando el Listening también con los vídeos para practicar Listening? ¿Con phrasal verbs, vocabulario? ¿Estáis viendo todos los vídeos o estáis vagueando? Que no me entere yo. Hoy me apetece mucho que empecemos ya a adentrarnos un poquito en el pasado. Quiero que me contéis cositas en pasado. Vamos a empezar ya. Hemos visto presente, hemos visto presente continuo. Vamos a haceros ya un primer acercamiento al pasado simple. Y lo vamos a hacer, como no, con el emperador de los verbos, que es el pasado del verbo to be. Pasado del verbo ser o estar. Que vais a ver que esto es pan comido, esto está chupado. El que me diga que el inglés es difícil, miente como un bellaco. Así que ya vais a ver qué fácil. Os lo explico en unos cuantos minutitos, con ejercicios que os dejo aquí abajo, para que practiquéis por vuestra cuenta. Ya sabes que si a lo largo de la lección aprendes algo nuevo, me encanta que me dejéis un like. Y sobre todo, suscribiros y tocar a la campanita para que os llegue una notificación cada vez que subo una nueva lección y no le perdáis la pista al canal. Espero que os guste mucho la lección de hoy y ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con el verbo to be en pasado simple. Tema fácil, fácil, fácil. ¿Recordáis que cuando vimos el verbo to be en presente vimos que tenía tres formas? El am, el is y el are. Ya habíamos puesto la palabra amaréis como truquito para acordarnos de estas tres formas. Bueno, pues en pasado simple es mucho más simple, porque solamente vamos a tener dos formas. Una, cuando la persona que realiza la acción es una sola persona. Y otra forma del verbo to be en pasado, cuando son varias las personas que realizan esa acción de ser o de estar, que es el significado del verbo to be. Entonces, ¿cuáles van a ser estas dos formas? Seguro que las habéis visto ya por ahí en alguna parte, que son el was y el were. Was, lo vamos a utilizar para las personas en singular. I, he, she, it. Recordad que it es el pronombre que utilizamos cuando nos referimos a lugares, a animales o a cosas. Y el he y el she es la tercera persona del singular. I, se refiere a mí, por lo tanto, si el sujeto soy yo, soy solamente una persona, y yo voy a decir yo estaba o yo era, con la forma was del singular. Tenemos aquí dos ejemplos en la forma afirmativa. Lo mismo ocurre aquí, con este ejemplo, donde os he puesto. It was sunny last Monday. It es un sujeto que se refiere a una sola cosa. En este caso, nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico. Y estamos diciendo, ayer no, el pasado lunes estaba soleado. It was sunny last Monday. Como it se refiere solamente a una cosa, utilizamos la forma del singular del verbo to be en pasado. It was. Bien. Where, ¿cuándo lo utilizamos? Pues para el plural. ¿Qué personas, qué pronombres personales indican varias personas? El you, que como bien sabéis, también puede significar tú o usted, pero va a tomar la forma where del plural. Igual que en el presente, también, aunque solamente se esté refiriendo a un tú o a un usted, también decíamos are, como si fuera plural. Toma siempre la forma del plural. Entonces, you, we y they van a ser las formas del plural que van a tomar where. Y para decir tú o usted o vosotros, estabais o erais, vamos a decir you were. Para decir nosotros estábamos o nosotros éramos, we were. Y para decir ellos estaban o ellos eran, vamos a decir they were. Ejemplos. You were a good student. Tú eras un buen estudiante. Last summer we were in the same class. El pasado verano nosotros estábamos en la misma clase. Aquí hemos puesto we, pero ese we podría ser sustituido perfectamente por you and I, o por Peter and Mary, o cualquier otro sujeto que nos indique que son varias personas. En ese caso, vamos a tomar la forma del plural where. Aquí esto es muy sencillo. Vamos a ver la forma negativa que seguro que si sabéis bien el verbo to be en presente, ya vais a saber cómo se hace el negativo en pasado también. ¿Qué teníamos que hacer para poner el verbo to be en negativo? Si recordáis bien, lo que teníamos que hacer era añadir un not detrás del verbo to be. Y si yo quería decir yo no soy, simplemente tenía que decir I'm not. Si yo quería decir él no es o él no está, solo tenía que añadir el not detrás del is. He is not o he isn't en la forma contraída. Pues en pasado simple ocurre exactamente lo mismo. Así que el que se haya estudiado bien el presente, el pasado lo tiene chupado. Si yo quiero decir que él no estuvo en Londres el año pasado, lo único que tengo que hacer es, detrás de was, añadir la palabra not. Y entonces me quedaría he was not in London, not in London last year. ¿Veis? Solamente hemos añadido la negación y nos queda was not. Al igual que en presente tenemos la forma contraída, que sabéis que la contracción consiste en juntar dos palabras para que suenen solamente como una. Pues, igual que en el presente tenemos la contracción isn't, en el pasado, was not, lo podemos contraer y decir wasn't. ¿Y qué es lo que nos zampamos? Nos zampamos, como siempre, la o del not. Y la vamos a sustituir por una apóstrofe. Muy bien. It was sunny last Monday. ¿Cómo diremos que no estaba soleado el pasado lunes? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir detrás del was, el not. It was not sunny last Monday. Y ya tenemos nuestra oración negativa. Ah, el pasado lunes no estaba soleado. Y este was not, lo podemos contraer y decir it wasn't sunny last Monday. ¿Qué ocurre con el where? Lo mismo. Si yo quiero decir que tú no eras un buen estudiante, solamente tengo que añadir detrás del where el not. Y me quedaría you were not a good student. Que casi no me entra aquí. Ahí está. You were not a good student. ¿Podemos contraer el where not? Por supuesto que sí. ¿Cómo se nos va a quedar? Se nos va a quedar el where. Con la n nos zampamos la o y la sustituimos por el apóstrofe, igual que con el wasn't. Y podríamos decir perfectamente you weren't a good student. Tú no eras un buen estudiante. Espero que sí lo seas. En este otro caso teníamos last summer we were in the same class. Para decir que el pasado verano nosotros no estábamos en la misma clase, solo tenemos que añadir detrás del where el not. Y nos queda we were not in the same class. Que por supuesto podemos contraer y decir we weren't in the same class. ¿Y qué pasa con las preguntas? Pues no pasa nada. Pasa exactamente lo mismo que las preguntas que hacíamos con el presente. En presente, para preguntar, ¿estás tú? ¿Qué hacíamos? Una inversión. Colocábamos el verbo to be delante del sujeto. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer también con el pasado simple. Si yo tengo aquí, I was at home yesterday. Ayer yo estaba en casa. Para preguntar, yo estaba ayer en casa, ¿qué tenemos que hacer? Ayer, cogemos el verbo to be, que en este caso es la forma del pasado simple was, porque I es una persona singular, que soy yo, y lo voy a colocar delante y voy a poner mi signo de interrogación solamente para cerrar. Porque como bien os he comentado ya, el signo de interrogación que abre pregunta no existe en inglés. ¿Cómo sabemos cuando estamos leyendo, por ejemplo, que el tono que tenemos que emplear es entonación de pregunta? Pues justamente, viendo que el verbo está delante del sujeto, ya vemos que lo que viene es una pregunta y la entonamos como tal. ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría ¿Estaba yo en casa ayer? Posibles respuestas. Si es que sí, ¿qué diremos? Diremos Ya sabéis que en inglés no se dice únicamente yes o no, queda un poquito impolite, no queda muy amable, parece que eres una persona un poquito seca. Siempre decimos Yes, I was Igual que en presente decíamos Yes, I am ¿Bien? Si es que no, ¿qué diremos? Pues diremos No I Wasn't Forma negativa No podemos decir No I was Si es que no, no puedo decir I was Es No, I wasn't Vale Tenemos They were very good friends in the past Ellos eran muy buenos amigos en el pasado ¿Cómo podemos preguntar si ellos eran buenos amigos en el pasado? ¿Eran ellos buenos amigos en el pasado? Pues lo único que tenemos que hacer, una vez más, cogemos el verbo to be, en este caso en pasado, que es where, porque el sujeto es they y nos estamos refiriendo a varias personas Lo colocamos delante para que veamos que esto que viene ahora es una pregunta y nos quedaría Where they, or where Peter and John, very good friends in the past? Y mi signo de interrogación solamente para cerrar pregunta Igual que aquí hemos colocado el was antes del sujeto, aquí también el were va delante del sujeto Posibles respuestas Yes ¿Dejamos solo yes? No, que queda feo Yes They Were ¿Y qué pasa si quiero decir que no, que no lo eran? Pues que voy a decir no They Vamos a ponerlo contraído, que se usa mucho más Weren't They Weren't ¿Quién dijo que el inglés era difícil? A ver, a ver, que me lo diga la cara Nos queda solamente un detallito más, que os tengo que comentar, que son los indicators Recordáis que el presente simple lo usábamos para rutinas y para verdades generales del tipo La tierra es redonda, menos para los terraplanistas Bueno, pues en el pasado vamos a utilizar el verbo to be en pasado simple, was, where, para hablar de rutinas del pasado Cuando decimos Ayer me levanté a las 8, desayuné a las 8 y media, cogí el autobús a las 9, me fui al colegio Eso sería una rutina contada en pasado simple Siempre lo vamos a contar en pasado simple ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Igual que en el presente simple tenemos indicadores como, por ejemplo, everyday, usually, on Mondays ¿Lo recordáis? Bueno, pues en el pasado simple vamos a tener otros indicadores, que son, por ejemplo, yesterday, que significa ayer Last month, el mes pasado In 1992, en 1992, cualquier fecha del pasado que yo concrete de esta manera Me estoy refiriendo a algo que ya pasó Y como digo yo, pasado pisado, ya termino Last summer, el pasado verano, podríamos decir Last year, last Monday, last winter, last summer holidays Todo lo que sea, adverbios que nos lleven al pasado de alguna manera Ayer, pasado mes, pasado año, todo Incluso la expresión in the past Como hemos visto en uno de los ejemplos que hemos puesto En el pasado eran muy buenos amigos, ¿bien? Pues esto es todo lo que tenéis que saber del was y del were Quiero que me dejéis comentarios, quiero que me digáis si os resulta fácil, difícil, si lo habéis entendido bien Si necesitáis alguna explicación más, vuestras dudas en los comentarios Y recordad que en la descripción del vídeo os dejo un link con ejercicios para que practiquéis Ejercicios autocorregibles, después de hacerlos en línea Podéis dar al botón de chequear mis respuestas y comprobar vuestro progreso y ver cuáles son vuestros fallos ¿Te ha gustado? Pues si te ha gustado y he conseguido que aprendas algo nuevo Déjame un like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te avise cuando publico un nuevo vídeo No te pierdas las próximas lecciones, te voy a contar cosas muy interesantes, ya lo verás Un besito, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima lección Gracias por ver el vídeo